1, 2, 3, grabando, vamos a hablar de esta gran jugadora que ficha el FC Barcelona porque hay un acuerdo para la incorporación de Ewa Payor hasta 2027 una delantera que es buena, tres temporadas firma por el FC Barcelona una delantera que llega del Wolfsburg, ha llegado a un acuerdo para el traspaso de esta jugadora polaca de 27 años firma por las próximas tres temporadas hasta junio de 2027 es una gran goleadora, una jugadora procedente del Wolfsburg, alemán, conjunto alemán donde ha jugado la última nueve temporadas, así que ha marcado 136 goles en 196 partidos oficiales que ha disputado con el equipo alemán ojo porque se viene una gran goleadora finalizó el curso este pasado 23-24 como la máxima goleadora de la liga alemana con un total de 18 goles en 19 partidos disputados buenas cifras de verdad que sí ahora fue una etapa exitosa para los 5-1 de la liga 9 copas de Alemania hay 17, 19, 19 20, 21, 22, 23, 24 la última década en Alemania ha sido una gran jugadora dominante aunque en los últimos años el Bayern ha logrado las dos últimas liga pero bueno, esta jugadora va a aportarle mucho a Barcelona marcó 96 goles en Bundesliga marcó 22 en la Copa y 18 en Liga de Campeones una gran jugadora hasta 2027 enhorabuena bienvenida de verdad que sí y espero que le vaya muy bien acá en el Barcelona estaba muy feliz la jugadora por llegar acá una ilusión tremenda aquí vemos imágenes y bueno, este es el fichaje y la podemos escuchar hablando en inglés sí, estoy muy feliz y puedo esperar a conocer a mis compañeros muy contenta vamos a esperar a conocer a tu equipo sí, estoy muy feliz y voy a hacer mi mejor para la equipo para mejorar mi juego pero, por supuesto, quiero ganar el trofeo con Barcelona quiere ganar el trofeo con Barcelona muy genial pero, me sentí también que quiero y necesito quizás no lo que necesito pero, quiero un nuevo desafío para mí he jugado en el final se sentía genial en el equipo que estaba el Wolfsburg pero, quiere nuevos retos también claro que sí a veces, desafortunadamente no gané los trofeos y, por supuesto, la Liga de Campeones es algo especial algo que quiero ganar pero, no sé, no es mi objeción es como, no quiero dar mi mejor todos los días y, espero y... La Champions es algo especial que, obviamente, no es que está excepcionada pero, que quiere ganar ella y, seguramente, lo hará aquí ha jugado varias finales ahí la vemos le queda muy bonita la comiseta bienvenida es una buena y, es un gran fichaje que hace el FC Barcelona sobre todo, un perfil que no tenía un 9 una 9-9 por ahí y, vemos acá las imágenes es espectacular así que, dale like suscríbete activa la campanita eh más imágenes I'm very happy to be here and I can't wait to play for us and see you soon Forza Bassa Hola, class I'm very happy to be here and I can't wait to play for us and see you soon Forza Bassa See you soon nos vemos pronto Forza Bassa aquí vemos más de esas imágenes de esas firmas ahí está la jugadora enhorabuena para el FC Barcelona femenino las imágenes acá con la porta eh por esa firma de esta nueva jugadora del FC Barcelona mi gente activa la campanita suscríbete apoyanos en nuestro caná culé del pueblo estamos dándole con todo noticias del fútbol femenino y bueno enhorabuena eh ahí está el video de presentación nuevos retos hasta 2027 ahí está ahí está ahí está mi gente bueno hasta aquí el video sobre esta chica polaca una gran goleadora nos vemos en la próxima aventura dale like suscríbete activa la campanita rey curéculo del pueblo bonanita chao